La entrevista 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 El Pentágono sobre la posibilidad de que en los próximos meses estuviéramos con China abiertamente en una guerra que pondría en dificultades al mundo entero y que tendría sus efectos especialísimos en una decisión sobre las reservas de petróleo, las reservas de gas, los recursos al alcance. Por ejemplo, Venezuela. ¿Dejarían que Venezuela sea aliada de ese eje chino-ruso-iraní si estalla una guerra? Vamos a ver, amigas y amigos. Deutsche Welle nuevamente de la agencia alemana de noticias. Seúl detecta, estamos hablando de Corea del Sur, ¿no? Detecta aviones chinos y rusos en zona de defensa aérea. El ejército surcoreano desplegó aviones de combate tras detectar la presencia en sus zonas de identificación a ocho aviones aeronaves militares de China y de Rusia. ¿Quién dijo que no andan juntos? Informó el Estado Mayor Conjunto. Cuatro aviones militares chinos y cuatro aviones militares rusos entraron secuencialmente en la zona de identificación de defensa aérea surcoreana entre las 11 y 52 y 13 y 49 hora local de este martes 6 de junio del 2023. En esta misma fecha, en este mismo día, esto es información caliente, prácticamente recién salida del horno. Por graficarles algo, porque estamos desde la madrugada pues siempre buscando lo que está ocurriendo en la conflagración mundial. Que se agrava el asunto. Ya tuvimos asuntos de tierra, ya tuvimos asuntos de aire, pero vamos al mar, vamos al mar. Voz de América, voz de América a pantalla, venga. Voz de América a pantalla. Estados Unidos publica video de incidente en el estrecho de Taiwán, lo que les decía, con buque de guerra chino. Ahí está el video, yo te pido cuando lo soltamos mi querido Erner, ¿no? El ejército de Estados Unidos publicó el lunes un video de lo que describió como una maniobra china, insegura, ocurrida en el estrecho de Taiwán el fin de semana, en que un barco militar chino cruzó a corta distancia por delante de un destructor estadounidense que se vio obligado a eludir una colisión. Vente conmigo, vente conmigo. El fin de semana, el fin de semana, también vi, lástima que no lo recogí para nuestros archivos, un video tomado desde la cabina de un caza estadounidense que registraba a un caza bombardero chino que zigzagueaba y daba alrededor, es decir, provocaba al piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ahora, es en el mar. Ahora, búscate por favor, Erner, el video, mientras yo voy leyendo lo que sigue. El incidente ocurrió el sábado cuando el destructor estadounidense, dale play, ahí lo vemos, ¿no? Cuando el destructor estadounidense USS Shung Houn y la fracata canadiense HMSS Montreal hacían una travesía llamada de libertad de navegación en el estrecho entre Taiwán y China continental. ¿Ven cómo se les atraviesa el barco chino? China reclama a Taiwán como parte de su propio territorio y sostiene que el estrecho forma parte de su zona económica exclusiva, mientras que Estados Unidos y sus aliados navegan de forma habitual por la zona y sobrevuelan el paso para recalcar su postura de que son aguas internacionales. Mira cómo se les cruzó y estamos hablando de destructores, de naves grandes. Grandes. Eso no es una provocación. Así van las cosas, amigas y amigos. Así van las cosas. Al regreso, la guerra ya está armada. ¿Cómo van a apagar el incendio? Como decía alguien aquí, que tiene Petro el rancho ardiendo. No solamente Petro. No solamente Petro. Jimmy. Jimmy. ¿Descubrieron el negocio de la mafia? Oh, y dicho así, aterzopeladamente, como tipo, ¿verdad? Como novela detectivesca. ¿Descubrieron el negocio de la mafia? Vamos a la pausa. Al regreso, por favor, pónganse sus trajes contra el calor, sus cosas, porque se incendió el asunto. Ya venimos. La entrevista. Papi, ¿puedes jugar conmigo? Mami, estoy lavando el carro. Entonces es por carguar. Es por carguar. Es por carguar. Si estás en Miami y quieres lavar tu carro, vamos a pares por carguar. Competimos pa' ganar. Competimos pa' ganar. Si estás en Miami y quieres lavar tu carro, vamos a pares por carguar. Competimos pa' ganar. Competimos pa' ganar. Competimos pa' ganar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.